Como santandereano considero que la apertura de la Ruta del Cacao ha tenido una serie de controversias a nivel territorial que es necesario que desde INVIAS y desde el Gobierno Nacional se atiendan. La primera es por el impacto ambiental y por el impacto económico y social que genera a los habitantes de la ruta que hoy existe. Pero la segunda es el elevado costo que tendrán que pagar los habitantes de la ciudad de Barranca Bermeja y de Bucaramanga en el intercambio de transporte que harán seguramente de manera muy permanente. Por eso estamos acompañando al movimiento social que se ha generado alrededor de la necesidad de revaluar la instalación de estos peajes pero además en la necesidad de revaluar el costo de cada uno de ellos. No es justo que en 153 kilómetros de recorrido una persona tenga que pagar seis peajes en ida y regreso.